Yo no como bacalao, salado, hay que lavarlo primero Yo no como bacalao, salado, hay que lavarlo primero La cocinera Panchita, la reina de la cocina Sancocha su bacalao y le deja las espinas Yo no como bacalao, salado, hay que lavarlo primero Yo no como bacalao, salado, hay que lavarlo primero Sin embargo Catalina, la mulata chancletera Prepara su bacalao y se lo come cualquiera Yo no como bacalao, salado, hay que lavarlo primero Yo no como bacalao, salado, hay que lavarlo primero Yo no como bacalao, salado, hay que lavarlo primero Yo no como bacalao, salado, hay que lavarlo primero Bacalao, salado, bacalao, salado, bacalao, salado Yo no como bacalao, salado, hay que lavarlo primero Yo no como bacalao, salado, hay que lavarlo primero Bacalao, salado, bacalao, salado Bacalao, salado, bacalao, salado Bacalao, salado, bacalao, salado, hay que lavarlo primero Gracias por ver el video